¿Cómo miras a la mujer que amas y le dices que es hora de irte? Leo. Espero que algún día pueda amar a alguien como tú me amas. Lo hiciste una vez. Ya sucederá. Si fuésemos el uno para el otro, no estaría allí. Estaba pensando en la primera vez que fuimos al restaurante griego de la esquina. Había un gran cartel que decía, ahora servimos sopa. Y yo no paraba de hablar de todos los obstáculos que el dueño debería haber pasado para cumplir su sueño de servir esa sopa. Y cuando terminé, no dijo nada durante unos segundos. Y le salió casi en voz baja. Como si susurrara, te amo. Y allí se quedó. Era la primera vez que lo decía y... Yo no quise responderle, quería seguir escuchándola. Eso fue dos semanas, luego de conocernos. Tardó solo dos semanas en enamorarse de mí antes. Ella no me ama. Siempre hay un momento en que el camino se bifurca. Cada uno toma una dirección, pensando que al final los caminos se volverán a huir. Desde tu camino ves a la otra persona cada vez más pequeña. No pasa nada. Estamos hechos el uno para el otro. Y al final estará ella. Pero al final solo ocurre una cosa. Llegar por tu invierno. Ya me he quedado sin voz por gritar tu nombre. Y lloro al saber de que tú no me respondes. No puedo con esta puta tempestad. Levanto mi cara y demuestro que yo estoy normal. Pero a quien quiero engañar. Estoy muriendo por dentro. Sufriendo día a día. Muriendo de coraje conmigo mismo. No puedo perdonarme que perdí al amor de mi vida. No supe qué pasó ni cómo fue. Anoche estábamos disfrutando una velada inolvidable. En la mañana escuché decirme voy. Ahí fue donde mi alma se fue contigo. No puedo estar fingiendo que no pasa nada. Cuando el amor que te tenía sigue siendo el mismo. No puedo fingir que ya no estás en mi mente. Mi corazón te amará por siempre. Fue lo que te dije antes de decir adiós. Yo si vi un día contigo que una eternidad sin ti siempre te amaré por más que pase el tiempo. No, 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 no te olvidaré. ¿Y para qué inventar que yo estoy feliz? ¿Para qué tratar de manipular la realidad? No puedo estar sin ti. Fuiste la persona que me enseñó a amar. Por mucho tiempo busqué el significado del amor. ¿Qué era? ¿Cómo se hacía? ¿De dónde venía? ¿O qué se sentía? ¿Con qué este es el significado del amor? ¿Qué raro? ¿Lo imaginaba de otra cosa? ¿Lo tenía todo? Dejé todo, cambio de nada. Prefiero un día contigo, mejor dicho todos. Pero eso no puede pasar. No sabes las ganas que tengo de irte a buscar. Abrazarte y besarte como antes. ¿Pero a quién voy a engañar? Tú ya no sientes nada por lo que vivimos antes. No voy a dejar de amarte y no te olvidaré. Recuérdalo, querida. Yo siempre te amaré. Quiero vivir un día contigo. Que una eternidad sin ti. Siempre te amaré. Por más que pase el tiempo. No. No. No te olvidaré. 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 No te olvidaré.